¡Ai! ¡Ai! Llegó la sabrosura del conjunto Paz Azul de Coca Jr. Ya sonaron los tambores, ya se escucha mi acordeón Ya la negra está bailando, lo hace con mucho sabor Ya se acerca el negro Juan con su vaso de aguardiente Saborriando su tabaco, ya esto se puso de ambiente Ya se acerca el negro Juan con su vaso de aguardiente Saborriando su tabaco, ya esto se puso de ambiente ¡Qué bonita está la fiesta bajo la luz de la luna! A la orilla de la playa sin comparación ninguna ¡Qué bonita está la fiesta bajo la luz de la luna! A la orilla de la playa sin comparación ninguna ¡Ai! 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 ¡Y! 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 ¡ Casonero, los tambores, ya se escucha mi acordeón Y a la beira está bailando, lo hace con mucho sabor Casonero, los tambores, ya se escucha mi acordeón Y a la beira está bailando, lo hace con mucho sabor Ya se acerca el negro Juan con su vaso de aguardiente Saboreando su tabaco y hasta se puso de ambiente Ya se acerca el negro Juan con su vaso de aguardiente Saboreando su tabaco y hasta se puso de ambiente Que bonita está la fiesta bajo la luz de la luna A la orilla de la playa sin comparación ninguna Que bonita está la fiesta bajo la luz de la luna A la orilla de la playa sin comparación ninguna Y el saludo especial a la señora Marisela y don Rufino De parte de su gran amigo Galito Y súbele a la radio, compa ¡Wii, wii, 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 wii! ¡Aaaah! ¡Wii, wii, 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 wii! ¡Aaaah! Y llegó la sabrosura desde Acapulco Con el genio, el genio, el acordeón ¡Gosala! 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 ¡Gracias!